Se cumplen las previsiones turísticas, así lo corroboran los datos del informe de coyuntura turística hotelera publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Unas cifras que reflejan que el pasado mes de mayo los hoteles de Baleares registraron más de 8 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 12,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. De hecho, con una ocupación del 71% de los hoteles en mayo, el archipiélago se sitúa como el territorio con mayor grado de ocupaciones hoteleras de España. Asimismo, las islas recibieron sólo en el mes de mayo 1,7 millones de turistas, es decir, un 16% más que en el año anterior. Por zonas turísticas, Mallorca es la isla que ha registrado más pernoctaciones, 6,3 millones en concreto. Los principales destinos de los viajeros no residentes han sido Baleares, seguida de Cataluña y de Canarias. En cuanto a las pernoctaciones de los viajeros residentes en España, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos que, en mayo, registraron una mayor ocupación hotelera.